Seguimos con noticias departamentales. El Ministerio de Salud en San Lucas, Madrid, recibe nuevas ambulancias para continuar brindando atención de calidad. San Lucas es un municipio del departamento de Madrid. Su centro de salud enfrentaba muchos contratiempos por falta de un vehículo para realizar traslados. Hoy, eso llegó a su fin gracias a la llegada de una moderna y equipada ambulancia. Más que todo eso, también al traslado digno que merece un paciente cuando es llevado de acá al centro de salud a nuestro centro de mayor resolución, en este caso al hospital de Somoto. Algo, hablo aquí, brigadista de las comunidades de los canales, que hay un paciente ahorita, inmediatamente, que mande la ambulancia. Sí, para nosotros aquí la comunidad es una importancia porque cualquier momento que pase, cualquier problema, nosotros mandamos rápidamente avisar y ya viene rápido a llevar al paciente. Esta entrega hace protagonistas a sus cientos de habitantes del campo y la ciudad, seguros de que sin importar dónde vivan, ante una emergencia tendrán un traslado oportuno. Porque mejor me traen la medalla en la comunidad de Chilcaste y para que ellos no me reposen aquí en la casa materna. ¿Y en qué te llegaron a traer? En la ambulancia. Yo ya me sentí del gozo que me llevaron de San Lucas a Somoto en la ambulancia nueva. Mire qué rico, sentía yo, hasta creo que hasta eso se me fue desapareciendo el dolor que llevaron. Esta ambulancia permite una atención de mejor calidad. Sumado a la calidez de médicos y enfermeras, logran la satisfacción de los sanluqueños. Es un gran logro y ha venido a felicitar la salud a nivel del municipio de San Lucas. Ahora con este medio sí, porque está muy equipado, es un medio muy bueno, muy confortable, donde el paciente pues siente esa tranquilidad de ir seguro hacia otra unidad de salud. De esta forma se fortalece el sistema de salud, un eje fundamental de desarrollo humano. En San Lucas, Madrid, su Lady Talavera.